Ahora, ya está con nosotros la voz de Roger Vamos a bailar, vamos a gozar Con 20 gran éxito Vamos con Enrique Hola, hola Hola, hola Feliz cumpleaños de Fiel Carachatal y Sogol Rizel No, no sé qué sé De tres corazones Solo una perdí Nunca pensé De mis dos amores Frente a frente Quería que está Este es mi vida Si hayas en ti Sin un amor Gracias Quiero recordar el tiempo Y solo el tiempo Vas a recordar Nos peligriamos juntos Cuando vivíamos nuestro amor Quiero recordar el tiempo Y solo el tiempo Vas a recordar Nos peligriamos juntos Cuando vivíamos nuestro amor Bienvenidos Bienvenidos Ahí, eso Dale, mueve, mueve Mío, producciones Carranpierro en tu planos Ardencita Uy, qué rico Ahora No sé qué hacer De tres corazones Solo una por ti Nunca pensé De a mí desamoré Frente en frente Que aquí en que estás Triste en mi vida Si no hay sin ti Sin un amor Para mí Para mí Y su amor Muchas gracias Buena Jordi Buena Jordi Tengo chorritos Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo Me hace recordar Donde viviéramos juntos Cuando viviéramos nuestro amor Quiero recordar el tiempo Quiero recordar el tiempo Y solo el tiempo Me hace recordar Nos felicitamos juntos Cuando viviéramos nuestro amor Buena Buena Mi gente Seguimos disfrutando Con esta rica Para todos ustedes Ahora Ahora viene otro éxito Otro golazo Para todos ustedes Para Yoni Para Yoni Buena Jordi 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 Y dejo Y dejo Y dejo Venir Buena Jordi 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 Yo quiero amarte Lo que quieres Lo que pides Lo que soñas Si lo tendrás Lo mereces No desesperes Y no creces Que hay que todo De mi lado ¡Buenko! ¡Buenko! Mi paciencia ¡Buenko! ¡Sí, Eri! ¡Buenko! Buena Jordi ¡Buenko! 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 Mi paciencia Me hagan conmigo Dejame Todos sus sueños Lo tendrás Por por ti Me ayudará ¡Buenko! ¡Ali! ¡Buenko! ¡Buenko! Que si no lo hagas Con paciencia Cada un día Todos tus sueños Los de la Mi amor por mí me acordará Nadie a Castañeda El Padrino y Ampier Día Producciones Hoy de cumpleaños Hoy en la bombonera y la gente sigue llegando Bienvenidos Bienvenidos muchachos Bienvenidos muchachos Seguro que este miedo No olvidar Empezarás de bello Por toda parte Y te buscamos Mi cuerpo al dejo Y ustedes Seguro que feliz Así nomás Porque Te fui a enamorar No sé que voy a hacer esta locura Que creo que es un sueño de vida Yo que nunca lloré Y con una lágrima Ya no quiero Escúchame la tuya ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? Maldita sea Mira con el sur Mira con el sur